A ellos, el que cuida a cerdo, se les prohíbe hasta la entrada a los templos, a adorar. Es difícil que pueda encontrar una esposa también, por el trabajo que ellos tienen. Sí, claro, no lo va a encontrar ahí porque el judío, tú sabes que no lo hace. Mira, una cosa, cuando cayó en la casa de ese hombre, al verlo, él odiaba. Tanto lo detestó que él le dio el trabajo más humillante. Cuando nosotros, aleluya, dejamos al Dios de la gloria y nos vamos a malgastar, aleluya, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque déjame decirte que cuando tú estás con Dios, Dios pone cosas en tu vida, hermano. Te da un ministerio, aleluya, te pone cosas hermosas, aleluya. Y tú agarras y te vas al mundo y lo empiezas a desperdiciar, lo empiezas a tirar hasta que te queda nada. Entonces viene necesidad a tu vida. Porque tú, cuántos de nosotros no sabemos vivir cuando hay abundancia, pero también reconoces cuando no hay nada. Este hombre sabía que lo había tenido todo y lo había malgastado. Y él se da cuenta, oye bien, fue hacer, fue hacer como una, como dice, amigarse con gente que no debería hacerlo. Así hacemos nosotros. Lo digo porque un día conocí a Cristo y me fui al mundo y fui a morirme con gente que verdaderamente no me traía nada bueno. Caí hasta lo más último porque este hombre, por su desobediencia, cayó hasta la más última humillación de su vida. Cuidar cerdos. Cuando nosotros no vamos al mundo, el enemigo, el diablo, Satanás, nos revuelca tanto que nos tira a ser lo más humillante. Lo que tú nunca has hecho, lo vas a hacer ahí porque has perdido todo. Has perdido dignidad, aleluya, has perdido todo. No hay nadie que te pueda frenar. Anda desenfrenado en una vida descarriada, aleluya. Pero gloria al Señor. Óyeme bien. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Déjame decirte una cosa. Hay un sello en tu vida que se llama Espíritu Santo. Por donde quiera que tú te quieras ir, por donde quiera que tú quieras andar, aunque tú te quieras escabuir como que no eres nada, hay un sello que está sobre tu vida que Dios la puso hace mucho tiempo cuando tú viniste a su presencia. Aleluya. Ese sello, por ese sello tú te vas a reconocer que eres hijo de Dios, aunque ande la inmundicia. Mi alma te alaba, Jesús. Dios siempre ha dicho que cuando tú vas a una tienda o a una yaceo, te encuentras un artículo y le ves tú el sello abajo y tú dices, este artículo es de esta tienda. ¿Tú sabes por qué? Tú reconoces el sello de donde fue hecho, aleluya. Por eso cuando uno se va en el mundo, gloria a Dios, y aunque tú quieras hablar sucio, como un día lo hizo Pedro, negando a Dios. Mira, déjame decir que donde quiera que tú te metas, aunque tú quieras decir que no perteneces a Dios, hay un sello que anda sobre tu vida y donde quiera que tú vayas, Dios te va a reconocer. Mi alma te alaba, Jesús. Este hombre cuando se vio en esa necesidad, le dio ganas hasta de comer la comida que él le daba a los cerdos. Oye bien, este hombre ni le pagaba bien, ni le daba bien de comer, lo tenía en miseria y en una posición humillante. Así es como Satanás no quiere ver muchas veces. Cuando caemos en esos lugares, en necesidad, en pobreza, en todo, aleluya. Pero déjame decirte que el mismo sello del Espíritu Santo un día va a hablar dentro de ti. Un día vas a reconocer de quién tú eres, aleluya. Aunque andes en el mundo, un día tú vas a reconocer que tu padre se llama Dios, que tu padre se llama Jesús de Nazaret, aleluya. Un día vas a levantar los ojos al cielo y aun aún en la humindicia, tú vas a decir, oh Señor, ahora yo recuerdo algo que yo he pecado. Porque este hombre vino conciencia a su vida. La luz del Espíritu Santo iluminó la mente de él. Aleluya, porque aún en la oscuridad, ahí está la luz. Porque cuando uno anda en el mundo, anda uno en tinieblas. Te golpeas con lo que sea y no te das cuenta con que te estás golpeando. Aunque te está haciendo daño. Pero ahí sigue. Y dijo, me levantaré a la lucha. Allí es donde me toca esa palabra. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, iré pecado contra ti y contra el cielo. Tuvo que tomar decisión. Me levantaré. Porque él estaba caído. Alguien se levanta, este está en el suelo. Y luego dice, iré, voy a poner por práctica. Voy a caminar. Voy a ir hacia él. Me voy a levantar, voy a caminar. Iré a mi padre y le diré el pecado contra ti y contra el cielo. Cuando este judío hablaba y decía del cielo, muchas veces se refería al mismo Dios. Porque a veces no era que ellos querían siempre usar esa palabra como cuando se referían al cielo, o se referían diciendo pequé contra Dios. Porque dice, el reino de los cielos. Cuando dice el reino de los cielos, dice el reino de Dios. Yo voy a ir. Aleluya. Y le voy a pedir perdón. Pero me encanta eso que dice él. Me levantaré. ¿Cuántas veces tú no pensaste lo mismo cuando anduvimos en el mundo? Hoy me voy a levantar. Hoy la luz del Señor me ha alumbrado mi vida. Ha alumbrado mi oscuridad. Hoy me voy a ir yo hacia la casa de mi padre. Yo ya sé dónde buscarlo. Déjame decirte que cuando uno se va, Dios se quede en este lugar. Yo como hijo, yo puedo saber dónde voy a encontrar a mi padre. Porque mi padre se ha quedado en la casa. En la casa. Aleluya. En este lugar. Por eso tú ves que el pecador muchas veces llega a este lugar. Porque sabe que aquí es donde él habita. Pero en ese momento se estaba refiriendo a la casa material de su padre. Yo voy a ir para acá y le voy a pedir perdón. Se levantó y fue. Y le pidió perdón. Y ¿sabes qué, hermano? Él trae una mentalidad. Como decirme. Voy a ser el más último ahí. Yo voy a regresar a la iglesia. Después de haber andado en el mundo. Es lo que me pongan a trapear el piso. Pero yo quiero estar en la casa de papá. A lo mejor en mi ministerio ya lo perdí. Porque desde hace muchos años me fui. No dejé en tirado lo que Dios me puso en mi vida. Pero voy a regresar a él. A lo mejor él puede restituirme al paso del tiempo. Pero voy a empezar por lo más mago. Voy a empezar batiendo la iglesia. Voy a empezar limpiando los baños. Pero voy a estar en la casa de mi padre. Lo que muchas veces tú no piensas. Es que Dios no se ha olvidado de ti. Aleluya. No se ha olvidado de lo que me puso en tu vida. Y nunca ha dejado de mirarte. Oh, Señor. Aleluya. Aleluya. Mi alma te da. Dame un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Dice la palabra del Señor. Que cuando este padre vio venir al hijo. ¿Qué quiere decir con eso? Que su mirada de él siempre estuvo atenta a ese camino. Donde un día el hijo se fue a la lucha. El ojo de Dios. Los ojos de Dios. Siempre están puestos para nosotros. Aunque tú le dé la espalda. Aunque yo le dé la espalda. Dios siempre va a estar parado en el mismo lugar. Mirándose a ese camino. Porque tú un día has de regresar. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Dice que cuando el padre lo vio venir. Corrió hacia él. Y sabes una cosa. Lo vio venir. Y no esperó. A que él llegara hasta ahí. Él corrió allá. Y lo besó. Y lo abrazó. Jesús de Nazaret. Tú muchas veces dices. Yo digo. Yo vine a los pies de Dios. Yo me acuerdo. Cuando yo llegué. Es mentira. Dios siempre va atrás de uno. Dios siempre te va a ir a buscar. Donde quiere que tú te metes. El ángel de Jehová. Siempre acampará alrededor de ti. De verdad que uno viene. Pero Dios está siempre en el lugar. Papá siempre está en el lugar. Esperando a Dios.